Hoy le sigo como oveja que encontró al Pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy A la ordenidad Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al Pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy A la ordenidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz de Jesucristo presente en la Palabra y en la Eucaristía Estén con todos ustedes Hoy vamos a celebrar la misa votiva de la Santísima Eucaristía Del Cuerpo y la Sangre de Cristo Al celebrar hoy 122 años de la consagración primera que se hizo La primera consagración que se hizo Del Venezuela, el Santísimo Sacramento del Altar La vamos a renovar también nosotros Pedimos también ahora por la salud De Gabriel Rosales y su esposa De los sacerdotes Luis Chávez, Eliseo Rojas Javier Arizmendi, Régulo Aldana Luis Blanco, Edwin Contreras Por la salud de Gladys de Chaparro, Gerardo Monsalve Sor Taide y Gladys de Chaparro Y pedimos también por el eterno descanso De Mireya González Omar Nieto, Ángel Acero Joviedo Mireya González Octaviano Méndez Flor Poveda Sor Gregoria Contreras Aldemar Quintero Y Jesús Manuel Pernilla Sacerdotes Y Mariano Antonio Moronta Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios, que en este sacramento admirable de la Eucaristía Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios Por los siglos de los siglos, amén Lectura del libro del Génesis Sara vivió 127 años y murió en Kiriad Arba, hoy Hebrón, en país cananeo Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer Después dejó a su difunta y habló a los hititas Yo soy un forastero residente entre vosotros Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Mapela Frente a Mambré, hoy Hebrón, en el país cananeo Abraham era viejo, de edad avanzada El Señor le había bendecido en todo Abraham dijo al criado más viejo de su casa Que administraba todas sus posesiones Pon tu mano bajo mi muslo Y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra Que cuando le busques mujer a mi hijo No la escogerás entre los cananeos En cuya tierra habito Sino que irás a mi tierra nativa Y allí buscarás una mujer para mi hijo Isaac El criado le contestó Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste Abraham le replicó De ninguna manera lleves a mi hijo para allá El Señor Dios del cielo Que me sacó de la casa paterna y del país nativo Que me juró A tu descendencia daré esta tierra Él enviará a su ángel delante de ti Y traerás de allí mujer para mi hijo Pero si la mujer no quiere venir contigo Quedas libre de juramento Solo que a mi hijo no lo lleves allá Entretanto Isaac había venido del desierto del pozo de la Jairoí Pues habitaba en el país de Negev Después de mucho tiempo Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo Al alzar la vista Vio que venían unos camellos Rebeca a su vez Alzó los ojos y viendo a Isaac Se apeó del camello Y dijo al criado ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El criado respondió Es mi señor Entonces ella tomó el velo y se cubrió El criado contó a Isaac Todo lo que había hecho Isaac introdujo a Rebeca en la tienda de su madre Sara La tomó por mujer Y la amó tanto Que se consoló de la muerte de su madre Palabra de Dios Pero lo que había hecho Den gracias al Señor Porque es bueno Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios Pregonar toda su alabanza? Den gracias al Señor Dichosos los que respetan el derecho Y practican siempre la justicia Acuérdate de mí Por amor a tu pueblo Den gracias al Señor Porque es bueno Visítame con tu salvación Para que vea la dicha de tus escogidos Y me alegre con la alegría de tu pueblo Y me gloríe con tu heredad Den gracias al Señor Porque es bueno Ten gracias al Señor Porque es bueno Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Vio Jesús a un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó Y lo siguió Y estando en la mesa En casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores Los fariseos que habían acudido Se sentaron con Jesús Y sus discípulos Los fariseos al verlo Preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con publicanos Y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tiene necesidad de médicos los sanos Sino los enfermos Anda Aprende lo que significa misericordia quiero Y no sacrificios Que no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a mi Señor Por esta palabra del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Hoy Como lo indicamos Al inicio de la Eucaristía Se conmemoran 122 años De la Consagración La primera consagración de Venezuela A la Santísimo Sacramento del altar Y cuando digo primera Porque se ha venido renovando A lo largo de estos 122 años Pero ya desde ese momento Venezuela Ya antes lo había sido ciertamente Bendecida por Dios Pero a partir de ese momento Contamos con la gracia De una protección particular De un Dios que sigue presente En medio de nosotros En su palabra y en su Eucaristía Y quisiera detenerme En algunas breves Reflexiones Sobre este hecho En estos días Han circulado Muchas Por las redes sociales Muchas noticias Acerca de posibles Ritos De diverso tipo Esotérico Incluso algunos Incluso algunos que rayan Con el satanismo Que se habrían estado Realizando en Venezuela Con motivo De El Bicentenario De Carabobo Y esto Ha prendido Las alarmas De mucha gente Algunos Que lo hacen Porque están Preocupados De verdad De verdad Por el Avance Del pecado De la oscuridad De nuestro país Otros Por miedo Y otros Echándole siempre La carga A los demás Ustedes Que van a hacer Ustedes Porque no salen A decir Ustedes Porque no denuncian Cuando la consagración A Venezuela Es obra De todos nosotros Yo quisiera Dar tres ideas Que es importante ¿No? Creemos O no creemos En la consagración De Venezuela Al Santísimo Sacramento Porque si creemos Aún cuando haya Embates Del enemigo Contamos con la gracia De Dios Ahora si no creemos Andamos asustados Si creemos Vamos a recordar Aquello que nos dice El Señor Las puertas Del infierno No podrán Contra la iglesia Las puertas Del infierno No podrán Las fuerzas Malignas No podrán Contra la humanidad Adquieren Separarnos De Dios Eso es verdad Pero Dios Es más grande Dios es más fuerte Pero eso implica Tener una gran fe Profunda En el sentido De esa consagración Hemos dedicado A Venezuela Al creador A través de quien Del Dios Que se ha hecho presente Y que se queda presente Con nosotros En la Eucaristía Con la fuerza Del Espíritu Santo Entonces Es verdad Que hay que estar Con los ojos abiertos Es verdad Que hay que estar Muy pendientes De lo que puedan Hacer otros Y el enemigo Siempre anda por ahí Buscando A quien devorar Como un león Rugiente Dice San Pedro Nos lo recuerda A él Y lo rezamos Todas las noches En la oración De completas Pero Creemos Sagrada Venezuela Con Sagrada Venezuela Al Santísimo Sacramento Es No solamente orar Sino trabajar Para que esa consagración Se dé Y entonces Todos los católicos Todos los creyentes Tenemos que actuar En consecuencia Con el Evangelio Con la palabra Con la evangelización Con la misión Porque si nosotros Rezamos Señor Consagramos Libranos del pecado Y después no actuamos Somos No somos coherentes Por eso La consagración Implica Nuestra oración Pero también Nuestro trabajo Para hacer que esa consagración Se haga realidad En cada familia En cada institución En cada persona Y eso va a implicar También que entonces Nosotros salgamos Al encuentro De los demás Para decirle Tú y yo Somos hijos de Dios Consagrados Para consagrar Esta tierra Llamados Para llamar Esta tierra A la santidad Llamados Y destinados Para hacer de Venezuela Un pedazo bonito Del reino de Dios Pero hay que hacerlo Porque es muy fácil Decirle Ustedes los obispos Ustedes los sacerdotes Ustedes Los de la cofradía Van o no van a consagrar No van a rezar La oración Si hay que rezarla Pero hay que rezarla Con fe Pero una fe Con obras No una fe Intelectual Y entonces Aquellos que Tienen conciencia De que hay que Consagrar a Venezuela Mantener esa consagración Tienen que ayudar A los demás A cambiar Y ahí es donde está El gran problema Y es que Siempre buscamos Lo cómodo Vamos a ver Que dicen los obispos Vamos a ver Que dicen los sacerdotes Vamos a ver Que dicen los demás Y que dices tú Consagramos No solamente Porque decimos La oración Sino porque Actuamos En el nombre Del Señor Y aquí viene La tercera Consecuencia O tercer elemento Que quisiera Compartir con ustedes Si oramos Y actuamos Debemos tener La seguridad De que Aunque sea larga La batalla La victoria Es como nos dice El libro del Apocalipsis Del Cordero de Dios Ahora Si andamos asustados No es que Todo es tiniebla Y entonces Vemos en cualquier signo Un enemigo O vemos Veinte mil cosas A veces nos preocupamos De las tonterías Más grandes Que hay en el mundo Y no nos preocupamos De la verdad Que es que Dios Está con nosotros Que Dios Está con nosotros Que no nos pase Lo que le pasó A los discípulos Allá el día De la tormenta Que estaban asustados Y Señor Que nos morimos Y bueno ¿Cómo se van a morir Si yo estoy aquí Con ustedes? Consagrar A Venezuela Al Santísimo Sacramento Es meter Cada día más A Jesucristo En nuestras vidas Por eso significa Que hay que cambiar Que nosotros Aun cuando recemos Y aun cuando vayamos a misa Y aun que a lo mejor Hagamos las cosas bien No debemos caer En el bachaqueo En la corrupción En la especulación En todas aquellas cosas Que nos están dividiendo En la descalificación De los demás ¿No? Si otros lo hacen Vamos a pedir Por la conversión De ellos Si otros nos atacan Vamos a pedir Por la conversión De ellos Y no nos dejemos Atacar Peleemos Por nuestra dignificación Pero no con las armas Que destruyen Sino con las armas De la luz Como nos enseña San Pablo Que este día Cuando renovamos Dentro de un momento Lo vamos a hacer Con la oración Y con esta Eucaristía Nuestra consagración Al Santísimo Sacramento Del altar Le digamos a Dios No solamente rezo Sino que pongo en práctica Lo que te pido Y Me comprometo A ayudarte A seguir construyendo En Venezuela El reino de Dios Y esa es la tarea No basta rezar Como decía Aquel cantautor Hay que actuar Y hay que actuar Con las armas De la luz Con la presencia Viva de Dios Y construyendo El reino De salvación Amén Pedimos ahora Pedimos ahora A Dios Que escuche Nuestra oración Por la Iglesia Universal Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Y diáconos Para que animen A todo el pueblo De Dios A experimentar Que es un pueblo Consagrado Al amor Y a la salvación Roguemos al Señor Por Venezuela Para que no solamente Sea con la oración Sino con el compromiso De todos los católicos La edificación Y la consagración Al Santísimo Sacramento Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por nuestra Iglesia Diosesana En estos días Hemos tenido Algunos sacerdotes Que han fallecido Otros que están enfermos Muchos laicos Comprometidos Muchos médicos Comprometidos Necesitan de nuestra oración Que Dios Nos sostenga En esta lucha Contra la pandemia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos al Señor Que Nos dé muchas Y santas vocaciones Para que tengamos Siempre Hombres y mujeres Dispuestos Al servicio En la Iglesia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que Todos los que Sufren Encuentren En nuestro compromiso Dado que Estamos consagrando A Venezuela A Dios En un consuelo Que precisamente Viene del amor Que Él ha puesto En nuestros corazones Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Nuestros difuntos En especial Aquellos que recordamos Hoy Con más cariño Con más gratitud Que Dios Le conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor a ti Te consagramos Nuestra vida Nuestra patria Danos la fuerza Suficiente Para seguir Construyendo El reino De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte Algo más Bendito sea Señor Y el pan Fruto de la tierra Que nos entregamos Nuestro ser Que recibimos De tu misericordia Y ahora que presentamos Él será para nosotros Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Fruto de la vida Y del trabajo De los hombres Que recibimos De tu misericordia Y ahora que presentamos Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Y en el momento De ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Concede Señor A tu iglesia El don de la paz Y de la unidad Significado En las ofrendas Sacramentales Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Que es justo En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Verdadero Y único sacerdote Quien Al instituir El sacrificio De la eterna alianza Se ofreció A sí mismo Como víctima De salvación Y nos mandó Perpetuar Esta ofrenda En conmemoración Suya Su carne Y molada Por nosotros Es alimento Que nos fortalece Su sangre Derramada Por nosotros Es bebida Que nos purifica Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana 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 ¡Hosana! Hosana En el cielo Hosana 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 Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los sacerdotes Jesús Manuel, Aldemar, Sor Gregoria, Mariano Antonio, Flor, Octaviano, Mireya, Ángel, Omar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fortalecidos por el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Teniendo aquí presente a Jesucristo realmente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y en preparación inmediata a nuestra comunión, también realicemos la consagración, la renovación de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. La vamos a hacer como preparación a nuestra comunión sacramental o espiritual. Y los que nos siguen por los diversos medios la van a ir repitiendo junto conmigo. Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra que eres nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Mucho te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recibenos Salvador nuestro y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la república del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos que nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación mientras Venezuela exista para que jamás la apartes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y de la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar apagada. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos proteja y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Amén. Antes de tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir el verbo estaba junto a Dios vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje que nos dejó su cuerpo hecho pan de vida verbo un caro factunes verbo un panis factunes verbo un caro factunes verbo un panis factunes verbo un pan de vida tú sigues repartiéndonos tu pan y quien coma de este pan no tendrá más hambre tú Sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy Y esta es nuestra casa Verbum caro factunest, verbum panis factunest Verbum caro factunest, verbum panis factunest Oremos La comunión de tu cuerpo y sangre Señor Signo del banquete del reino Que hemos gustado en nuestra vida mortal Nos llenes del gozo eterno de tu divinidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Vamos a encomendar a la Virgen María también Esa dimensión testimonial y evangelizadora De nuestra consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento Que hagamos realidad nosotros lo que le pedimos a Dios Pero que lo hagamos realidad de nuestro compromiso Social, político, económico, familiar, religioso, etc Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña y les proteja siempre A manifestar que lo que le pedimos a Dios Y le ofrecemos Lo realizamos con nuestra vida Podemos ir en paz Feliz día para todos Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven